¿Qué es la Casa de la Juventud? ¿Qué es la Casa de la Juventud? ¿Qué es la Casa de la Juventud? No se abre porque nosotros no queremos. Usted ha estado en el Partido Socialista de siempre o de casi siempre, porque antes no era su partido, tuvo un roneito con otro partido, más a la izquierda, lícito por otra parte, pero usted estaba en el 2010 cuando se empezó la Casa de la Juventud. ¿Y en todos estos años qué ha hecho usted, señor Campos? ¿Qué pasó cuando estaba usted en la Junta? ¿Por qué en la Junta, cuando usted era parlamentario, no hizo que se terminase en condiciones la Casa de la Juventud? ¿Usted sabe lo que está costando ahora que se repare todo lo reparable en la Casa de la Juventud por no hacer bien una obra y por no estar pendiente de esa obra, señor Campos? ¿Siete meses son ahora suficientes para reparar todo lo que no se ha hecho en diez? De verdad, mire usted, es que la verdad es que no lo puedo tomar en serio. Es que no se puede tomar en serio nada de lo que usted dice. Partiendo de la base de su frase aquella famosa, que siguen trabajando las mismas personas en Santana que cuando se cerró, a partir de ahí ya, pues sinceramente, no sé. Mire, los campos de voluntariado sería algo bueno para Linares, pero sería mucho más bueno para la gente que venía de fuera. Pero el curso de catalogación y laboratorio en arqueología va a ser muy bueno para los jóvenes de la ciudad. Empezará en breve, no se preocupe que tendrá noticias de ello. Pero ya le adelanto que con el dinero que hemos ahorrado, el próximo lunes empezarán 20 jóvenes de la ciudad a hacer un curso de celador. Un curso de celador que puntúa para las bolsas de trabajo. Creo que se le ha sacado mucho más proyecto, mucho más beneficio y ha sido mucho más provechoso lo que se ha hecho que lo que se estaba haciendo anteriormente. Y yo también lo voy a retar a un debate. Tiene usted unas elecciones llenas de retos. Yo lo voy a retar a un debate, porque vamos a tener oportunidad, señor Campos, para las próximas elecciones municipales. Y lo voy a retar, si es usted capaz y tiene la valentía de ponerse delante de mí, a decir todo eso que dice, pero conmigo para poder rebatirle. Porque usted sabe que siempre voy cargada de documentos. A ver si es usted capaz de rebatirme algunas de las cosas que tengo que decirle de su gestión de juventud. Por ejemplo. Y para terminar, porque no quiero alargarme más, le voy a decir que de verdad me da mucha pena el Partido Socialista, un partido con 144 años de historia, que tenga un candidato de tan baja estoba. De verdad, me da muchísima pena, porque el Partido Socialista no se merece un candidato como usted, señor Campos.